Después de muchos años, con honor decir casi 100 que tiene Villa Urquiza, hoy estamos dejando inaugurado oficialmente este complejo penitenciario para 180 personas aproximadamente, que la hicimos en el año con mayores dificultades de la Argentina. Y hoy la estamos dejando habilitada. A partir de esta tarde se empiezan a trasladar las primeras personas que hoy están por la justicia privada de su libertad. Hoy se ve una policía con resultados concretos en cuanto a la cantidad de detenidos con antecedentes, en cuanto a los secuestros de droga que va desde el narcomenudeo, es decir, desarmar kioscos que comercializan en menor escala las sustancias tóxicas que todos los días ustedes por los diferentes medios lo están pasando y los tucumanos lo están viendo hasta secuestrar 63 kilos de droga en el ingreso norte de la provincia de Tucumán en el límite con Salta. Es decir, que también ayudamos a la Fuerza de Seguridad Nacional, a la Justicia Federal, a la lucha contra el narcotráfico. No hay antecedentes de un secuestro en la provincia de 63 kilos de cocaína, de máxima pureza. Es decir, que hoy tenemos una policía que atiende todos los tipos de delitos, pero además se responsabilizó del narcomenudeo. Por primera vez Tucumán ha sido tenido en cuenta a nivel nacional en materia de seguridad, pero ha sido tenido en cuenta para bien, porque ahí se incorporaron 5 provincias y las 5 provincias que han demostrado eficiencia en materia de seguridad. Por eso hay que ver cómo se desarrolla ese programa, hay que ver cuáles son los objetivos finales y los resultados que va a tener, pero el hecho de que se lesionen entre 5 provincias a la provincia de Tucumán en un área sensible como es la seguridad, es evidentemente, por lo que yo decía en el mensaje, Tucumán está mejorando sustancialmente todos los indicadores, que tienen que ver con el delito en general, pero en particular con el homicidio. Tenemos el porcentaje más bajo en delito de los últimos 12 años en la provincia de Tucumán. Es decir, hemos salvado vidas y menos gente ha fallecido producto de un asalto, conflicto vecinal, de un conflicto familiar, de violencia de género. Por eso creo que hoy el tema homicidio es muy importante leerlo siempre, porque eso tiene que ver con vivir o no vivir. Y a los delitos por homicidio nadie los puede ocultar, a los delitos de homicidio nadie los puede adulterar, porque estamos hablando de personas fallecidas. Y estas estadísticas son del Ministerio Público Fiscal, cruzado con el Ministerio de Seguridad de la República Argentina a nivel nacional.